Escucharon y vieron a Jennifer González y Héctor Ferrer, los protagonistas del evento de hoy en el Capitolio. Tomás Rivera Chatz. Bueno, me parece que si fuéramos a resumir lo que ocurrió en el Capitolio de hoy, un procedimiento donde el liderato legislativo popular dejó solo al representante Héctor Ferrer, un procedimiento errático por completo, no tenía control, no había una agenda, no había ningún propósito particular y fue totalmente inconsecuente. La comisionada residente expresó lo que era anticipable, que ella no es testigo de ninguno, pero que asesoró a la gente que fuera. No hubo ningún testimonio que vincular al gobernador de Puerto Rico con ninguna instrucción a los fines de perseguir a nadie. Así que en ese sentido el gobernador queda fuera de todo ese panorama. Y ciertamente la comisionada lo que planteó es lo correcto. Si alguien tiene alguna causa de acción o ha sido objeto de algún discrimen, y respectivamente el partido que sea, consulte a un abogado y presente en el foro correspondiente su alegación. Alejandro. Varias cosas muy importantes surgen el día de hoy. Yo creo que sí hay muchas cosas que el país comprendió. Número uno, que a juicio del actual gobierno, el que la segunda funcionaria de más alto rango en la democracia puertorriqueña le lleven información de comisión de delitos, no es suficiente para que el gobierno investigue. Que ni el departamento de justicia, ni ética gubernamental han dicho, ni esta boca es mía. Y estamos hablando de posibles violaciones de ley contra las leyes que esas dos agencias administran. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Jennifer González fue preguntada allí sobre presidentes municipales que estaban en una actividad política de ella, diciéndole a ella que el gobierno PNP, el gobierno que ahora administra el gobernador PNP, les ha amenazado con votarlos. Entonces notamos que en la base, en los comités municipales del país, hay una división en el partido de gobierno. Y esto, de nuevo, como tú preguntabas a Héctor, ¿esto ha pasado en todos los partidos? Sí, pero eso, mal de mucho, consuelo de poco. ¿El presidente de la Comisión de Corrupción podría citar al secretario de Justicia? Debería. Que lo cite. Debería. Que cite al de ética, para que ellos le respondan. A ver si se atreve. Héctor Ferrer tiene una aspiración a Washington, Jesús Manuel tiene una aspiración a presidir el Partido Popular. Trataron de capitalizar políticamente y fue un fiasco errático, inconsecuente y sencillamente sus propios compañeros del Partido Popular los dejaron solos. Al punto que llevaron a votación convertir la vista pública en ejecutiva y perdieron la votación en la Comisión. Y creo que hay un punto muy válido en eso. ¿Por qué se cita a una vista pública del resto de los populares en otro lugar para dejar solo a estos tres? Esa es una gran pregunta que hay que contestar. Y yo, porque ellos entendían que no valía la pena. Y la encuesta le dio, pero esto le da mucha información al gobernador, porque vimos al liderato del PNP acompañando a Jennifer. Gracias a ambos. Esa es la encuesta. El lunes viene el Proyecto de Dignidad aquí al estudio. Bueno, ya veremos. Buen fin de semana.